¡Hola chicas! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión, como pueden ver en el título del vídeo, les traigo mi top de labiales nude del momento del 2020. Definitivamente ya tenía bastante rato que no les hacía uno de estos vídeos de mi top de labiales. Creo que tengo nuevas adquisiciones al vídeo anterior que les hice de mi top de labiales nude, así es que espero les guste mucho chicas y si quieren saber cuáles son los labiales nude que me han estado encantando, sigan viendo el vídeo. Ay chicas, sé que me van a doler horriblemente mis labios después de este vídeo, pero bueno, vamos a comenzar. El primer labial que les voy a mostrar es un labial que no tengo mucho de utilizarlo, de haberlo comprado y la verdad es que muy buena adquisición. Amo este labial más su fórmula, o sea la fórmula es muy buena. Es este de Colourpop, es el Ultra Bottle Lip, es una fórmula chicas muy 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 bonita, porque esta fórmula no es como que un labial líquido que seca en mate, perdón, sí es un labial que seca en mate, pero es una fórmula más ligerita, no pigmenta tanto, pero eso lo hace ver como muy natural y eso me gusta bastante. Este es en el tono Zuma, no sé si ahí lo puedan ver, pero bueno es el tono Zuma, si no se los dejo en la cajita de descripción todos y así es como se ve. ¡Suscríbete al canal! Ahí está chicas, este es el tono Zuma que les platico de Colourpop. Este yo creo que es mi favorito del momento, o sea este es mi labial nude favorito. Sí seca bastante los labios, aunque como les digo todavía se alcanza a ver un poquito como el tono de mis labios real, pero es un tono precioso. Por la misma consistencia del labial seca, es como tan ligerito que seca mucho, entonces a mí me gusta aplicar primero mi Carmex o un bálsamo labial antes y ya después lo aplico y la verdad es que no seca súper mate, pero no me seca tanto los labios, porque yo sí soy de labios un poquito sequitos, pero bueno ahí está. Este es Zuma. El siguiente es este tono de Milani, que creo que este también se los mostré en el otro video de top de mis labiales nude, no recuerdo bien, pero bueno este es el 10 Adorable o Adorable. Es un tono precioso. Sí está clarito, pero al paso del tiempo se va haciendo un poquito más oscuro. Cuando se seca se hace un poquito más oscuro, así es que no se asusten. Pero definitivamente este tono no se los recomendaría a personas que sean más morenitas que yo. Aquí está. Este es Adorable de Milani. Estos labiales son labiales bastante secos, así es que si a ustedes no les gustan los labiales súper súper secos, este no se los recomendaría mucho. De hecho vi en otro de Milani, pero sí, son muy buenos. A mí me gustan mucho. Están algo carillos. Estos los consiguen al menos en Zacatecas, en la tienda bellísima que está en Galerías. Cuestan alrededor de $260 pesos, creo más o menos. Y sí están caritos, pero la verdad es que a mí me gustan mucho. Son de mis labiales favoritos. El siguiente labial, de hecho no es nada más un labial, son dos. La última vez les mostré este de Maybelline, de esta línea súper buena. Labiales súper súper buenos. Ya les tengo reseña en el canal de los Superstay Matte Ink de Maybelline. Son labiales súper buenos. Y el 65, el Seductress, se los mostré en el video pasado como uno de los labiales favoritos. Pero ahora descubrí que el tono que de verdad siento yo que me va perfecto a mi tono de piel, que soy morena clara, es la combinación del 65 y del 70. Estos dos labiales combinados se ven increíbles. Ahorita se los voy a dejar para que los vean. Les digo el tono 65 y el 70. Aquí se los dejo. Si no, ya saben, en la cajita de descripción les voy a poner los labiales. Estos los consiguen en Walmart, en cualquier supermercado, pero yo donde los compro es en Walmart y tienen un precio de 160 pesos aproximadamente. Buenísima duración, chicas. Son las que yo, perdón, son los labiales que yo utilizo en mis clientas porque de verdad tienen muy buena duración y se ven muy muy bonitos. Aparte son súper mate, pero no son muy incómodos. Al principio sí se siente que están como pegajosos, pero después se les quita. Y son labiales de verdad muy buenos. Aquí está. Este es la combinación del 65 y del 70 de los Superstay Matte Ink de Maybelline. Chicas, a mí estos labiales de verdad les digo, me encantan. Ya les tengo reseña. Solo el 65 me gusta, pero siento que está muy claro para mi gusto ahora, porque en el otro video sí me gustaba mucho, pero ahora me gusta más en combinación. Siento que se ve un poquito más cálido, no tan rosita, entonces eso me encanta. El 70 por sí solo en mi tono de piel siento que es demasiado oscuro y ya se deja de ver como nude, pero la combinación de verdad que es bellísima. De hecho, esta combinación la utilizo mucho con mis clientas. De verdad, labiales muy buenos y siento que no se les nota tanto este efecto tan como de pegajoso. Vean. Ahí pueden ver que sí está un poquito pegajoso, pero les digo, se les va quitando con el paso de los minutos. Para no poner tanta cantidad, lo que hago es primero poner el tono 70 en la parte de abajo en mi labio inferior. Ahí pongo también el 65, lo mezclo, después lo paso a mi labio superior sin aplicar más producto, porque siento que cuando pones demasiado producto el efecto pegajoso se vuelve ya como que un poquito insoportable. Pero bueno, este es 65-70 de Maybelline. Oye, no sé si se den cuenta que no me estoy quitando como la parte del perímetro de mi boca. Es que se le sufre, se le sufre bastante. Ahora sí, pasando a labiales nude un poquito más con subtono frío y un poquito más oscuros. Te quiero de Yuya, también de mis labiales súper favoritos. Me gustan mucho los labiales de Yuya. Esta es la fórmula Velvet. Me gusta bastante. El tono no se diga. Ahorita lo van a ver. Y también son labiales que secan en mate un poquito resecos. Aparte de que todos los labiales que secan en mate son secos, obviamente, pero esto sí lo siento un poquito más resecos y esto sí al momento de comer o con el paso del tiempo como que se hacen bolitas y se va cayendo como a pedacitos. No feo, pero sí se siente cómo se te va cayendo. Pero definitivamente por el tono, el simple tono, me gusta demasiado. Ahorita lo van a ver. Aquí está. Te quiero de Yuya. El tono está precioso, como lo pueden ver. A mí me gusta demasiado. Les digo, ya es un subtono un poquito más frío y también un nude un poquito más oscuro, pero no deja de ser nude. Y aparte, el olor. O sea, el aroma de estos labiales a mí me encanta. Huele como a frutitas. Huele muy rico. Huele como un perfumito. De verdad, me gusta bastante. Pero como pueden ver, me voy a acercar un poquito más. Ya se me están resecando un poquito más los labios. Les digo, yo soy de labios secos y estos labiales sí son muy, 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 muy resequitos. Pero la verdad es que el tono está precioso y por el simple hecho de que el tono me gusta mucho, me gusta el labial. Estos los consiguen al menos en Zacatecas, en Liverpool. Antes los había visto también en farmacias Guadalajara, solo que ya no he ido a una farmacia Guadalajara, entonces no podré decirles si todavía los tienen ahí. Pero dénse una vuelta, también los tienen. Creo que ahí están un poquito más económicos que en Liverpool. Creo, no estoy segura. Pero estos rondan entre los 90 y 100 pesos mexicanos. Aquí en Zacatecas los he visto, como les digo, en Liverpool y antes en farmacias Guadalajara. No sé si todavía estén, pero de verdad me gustan mucho estos labiales de Yuya. Oigan, creo que no les mostré dónde compré el tono Suma de Colourpop. Y eso lo compré en la tienda Sherry Cosmetics, se los dejo aquí abajito. Y el siguiente tono es otro de Colourpop, pero esta es la fórmula Ultramatte Lip, que es un labial líquido que seca en mate completamente. Y este es el tono WYT. No sé qué significa. Porque ya saben que Colourpop tiene como que... le pone son como acrónimos y no sé qué significa este. Pero este también es un tono frío, con subtono frío y también un poquito más oscurito, pero no deja de ser nude y no deja de ser hermoso. Se los voy a mostrar. Aquí está este de Colourpop WYD. Es un tono, chicas, también que me gusta muchísimo. Les digo, sí está un poquito más oscuro y más yendo a lo frío. Siento que con un maquillaje muy, muy frío, muy en tonos fríos, muy como azul. Si traen una sombra azul, verde, morada, rosa también incluso, se les vería muy bonito. Este labial sí es un poquito más oscuro, que a mi tono de piel no se ve como que tan nude, tan nude. Pero si ustedes son de piel un poquito más morenita que la mía, se les va a ver nude muy, muy bonito. A mí sin duda este labial me gusta mucho. La fórmula de los labiales líquidos mate de Colourpop me guste mucho. También es muy seca, muy, muy seca, pero sí es como muy líquida, muy ligera. Entonces eso también hace que no sientas que traes labial y secan súper, súper rápido. Como pudieron ver en lo que estuve aquí hablando, ya se sacó por completo y sin duda es un tono muy, muy bonito que les recomiendo mucho. Los labiales de Colourpop tienen un precio de más o menos 150 pesos a 200 pesos, depende de dónde los compren. Si los compran en la página oficial, creo que cuestan 8 dólares, si mal no recuerdo. Mis labios están de ya, por favor, ya no nos pongas nada. Vean, ya están bien rojos de tanto que me paso la la toallita. Pero bueno, ya por último, chicas, mi último labial, creo, a ver, déjenme los cuento 2, 4, 6. Mi séptimo labial. Esto no fue, esto es coincidencia, no fue premeditado. Este es otro labial de Milani que me gusta mucho. También no hace mucho lo compré y me encantó. Este es en el tono 38 Stunning. Creo que ahí lo pueden ver. Chicas, un tono de verdad que Stunning, como su nombre lo dice. Es un tono también nude, pero un poquito más oscuro, pero es un tono precioso. Ahorita se los voy a enseñar y ahorita les comento más. Esta comparación de los últimos dos que les estuve mostrando me parece un poquito más en el tono como café. Este sí, para mí, es un tono más cafecito. También les digo oscuro, pero se ve increíble, de verdad. Si ustedes tienen la piel morena, como más trigaña, morenita, más como morena, media a oscura, se les va a ver impactante, de impacto, como su nombre lo dice, este tono. A mí me encanta. En mi tono de piel me gusta cómo se ve. Siento que sí es un poquito oscuro para mi gusto de un nude, ¿ok? Me refiero a un nude como más clarito como los otros que les mostré. Siento que me gustan más ese tipo de nudes, pero cuando traigo unos ojos a lo mejor no tan llamativos, o sea, de lo llamativo no lo más llamativo, me gusta usar este labial. Este se los dejé en, si mal no recuerdo, en mi propuesta de maquillaje con la paleta Esmeralda, o de hecho que este maquillaje lo van a poder ver, creo que lo van a poder ver en unos días, o ya lo vieron, no estoy segura, pero este maquillaje se los tengo grabado. Y sí, creo que se los mostré en una propuesta la más dramática para Nochebuena. Y de verdad que es un labial precioso, chicas, véanlo. A mí súper me encanta. Me quise hacer algo neutralón en los ojos, sí llamativo, pero neutral, para que pudieran ver cómo se ven estos labiales. Y ese también súper de mis favoritos, chicas. Les digo, Milani pueden conseguirlo en Sagatecas, en Bellísima. Y recuerden que Bellísima hace envíos, así es que en su página online también pueden comprar. Y bueno, chicas, pues estos fueron mis siete labiales favoritos, aunque dos podríamos decir que son uno porque los combino, no los uso separados. Aunque a veces sí me gusta utilizar solamente el Seductress de Maybelline, el número 65. Y bueno, chicas, pues estos son mis labiales favoritos Nudes del 2020. Obviamente, pues venimos empezando en 2020, pero si encuentro más en este año que me gusten, seguramente les voy a hacer una actualización a este video. Si no han visto mi video anterior, se los dejo en la parte de abajo o en la i para que lo vayan y lo vean. Y pues bueno, chicas, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.